Yo lo traigo en Cuba, para que lo busquen en inglés, me vamos sueltándome después de hoy. ¡Hello! Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te va? Y yo por aquí, muy bien, y tú por allá, que volar. ¡Chantadadad! Dice que se siente que vaya bien la locura, pero le falta la hora de chile y las abrazadas. Dice que tiene dinero, va a pecar lo que ya sonó, pero recuente en Miami, yo que la van a ver. ¡No, no, no, no! Si has venido, te compre la comunicadora. Si te fuiste, sufre, mami, que te vas a hacer, que te sube, mi chico. ¡No, no, 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 no! Ella está planteando que tiene conmigo, y yo no sé lo que está faltando. Si te voy a contar como yo, mamá, tú a quién es que vamos. ¡Y preparado! ¡Vamos gozando! ¡Mano para arriba con el mundo! ¡Vamos con el mundo al cantando! Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te va? Yo por aquí muy bien, y tú por allá que boba. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Yo por aquí muy bien, y tú por allá que boba. Cuéntame. Hoy he hecho daño, sigo con lo mío, y no lo cambio por nada. Por eso me mantengo, por eso sigo siendo lo que está la juana. ¡Vamos a revistar! Desde el cual me va a ir. ¡Vamos a revistar! 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 ¡Vamos a revistar!